Muy buenas noches, hoy la sociedad se ha expresado democráticamente a lo largo y a lo ancho del país y de acuerdo a mi experiencia tenemos la enorme responsabilidad y misión de interpretar ese mensaje, de escuchar con mucha atención, fortalecer no solamente una unidad que ha sido consolidada dentro de Unión de la Patria, sino también ampliarla para el gran desafío que se viene que es construir nuevas mayorías precisamente para defender el interés nacional, nuestra soberanía, la agenda de la producción y el trabajo que nuestro candidato a presidente Sergio Massa ha puesto como un objetivo central, convocando a los argentinos a votar en defensa propia. Nuestra fórmula Sergio con Agustín Rossi tiene no solamente la característica de la experiencia y el valor, sino fundamentalmente de interpretar las nuevas demandas y organizarnos dentro de nuestro espacio político que bajo el nombre inspirador Unión por la Patria tiene esa enorme responsabilidad de cara no solamente al contexto nacional, sino internacional, de defender nuestro país. Este año hemos dicho orgullosamente y escuché mucho a lo largo de la jornada, esta frase haciendo referencia a los 40 años de democracia, dijimos democracia para siempre y aspiro que tengamos un desarrollo para siempre. Y Sergio Massa con su experiencia tiene esas características, no está para comentar los problemas, sino hacerse cargo... Bueno, ahí está Daniel Scioli, siendo Daniel Scioli, Edgardo. En cara de preocupación. Lo puedo definir mejor. A ver, en paréntesis lo que iba a decir, empezó el operativo ganar espacio en la televisión. ¿Qué es lo que hacen históricamente los dirigentes políticos? No hay datos, ganás espacio, no se lo dejas al otro. Por eso empiezan a aparecer y hablar y hablar de la nada mismo, porque no tienen datos.